Se inauguró el programa Construyendo una educación ambiental ecoeficiente y saludable en Chancay. El evento realizado en el restaurante El Mirador reunió a los docentes de la institución educativa pública César Vallejo. Estuvieron el regidor distrital Jorge Cerda, el doctor Juan Claudio Moreno, director administrativo del hospital de Chancay, el doctor Arios Añorga, jefe de la micro-rec de salud de Peralvillo, el licenciado Luis González Lezama, del UGEL número 10, representante de la Policía Nacional de Perú, compañía de bomberos, el ingeniero Alberto Péterly, jefe de Mapa Chancay, así también se pudo apreciar al señor Jorge Quineche, de Defensa Civil. También estuvo el equipo técnico del hospital de Chancay encargado de realizar esta capacitación. En el inicio, el doctor Juan Claudio Moreno, director administrativo del hospital de Chancay, resaltó la labor de prevención que se realizará en los colegios, deseando éxito a este programa. Es una labor ardua en esto de la atención, sobre todo de la prevención, en los colegios que se le puede dar, de tanto el personal de salud y el personal junto, que la tarea encomendada para este desarrollo temporal. Yo agradezco la presencia de ustedes y el compromiso que se debe dar para este desarrollo de las escuelas saludables, que se debe ser extendido para todos los pueblos, tanto en el nivel del distrito y sus alrededores. Agradezco la presencia del secretario de Chancay, de los coordinadores del programa, en el cual activamente van a estar para realizar dicho evento. En nombre de la presentación del director, el área Coimapre, le doy las bienvenidas y que todo este evento sea un gran éxito. Declaró inaugurado este programa de instituciones educativas ecoeficientes el regidor Jorge Cerda, quien resaltó la capacitación de las personas en educación y salud y elogió la función que tendrán los docentes con los jóvenes y padres de familia. Este día nos estamos reuniendo para iniciar este ciclo de capacitaciones, no tan solamente el ciclo como capacitación, también el ciclo de aplicación. El año pasado se ha terminado exitosamente el tema de capacitaciones con las instituciones educativas. tengan también ustedes el saludo del Consejo Municipal y de su alcalde, que tiene el honor de presidir y de estar presente y atento a los temas de mantenimiento ambiental. Nosotros como municipalidad estamos comprometidos, no solamente con el tema de infraestructura, equipamiento urbano, sino también, como lo dijo el licenciado encargado de la licenciada de Sama, solamente con el tema de infraestructura, sino también con el tema de capacitación de la persona humana, de los profesionales, en salud, en educación, y en otras entidades también, que tienen que ver con la protección de la visibilidad física, con la protección de la vida humana, el interés. También tenemos la participación también en este entonces, integrada al tema de la defensa civil, que es muy importante. La primera ponente fue la licenciada en Comunicación Social, Luisa Guerrero, quien presentó las cartillas informativas en temas de salud. Así que les damos un fuerte aplauso para ustedes, por favor. Es un poco, de repente, dentro de lo que ustedes conocen, las teorías de aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.